Los investigadores de la Universitat Jaume I han desarrollado un sistema modular de ventilación para cubiertas inclinadas, una solución constructiva que resuelve el problema de la acumulación de calor por la radiación solar bajo los tejados, sin necesidad de recurrir a instalaciones de refrigeración. El sistema patentado por la UJI supone una solución pasiva y energéticamente eficiente para el acondicionamiento térmico de edificios. Ciertas cubiertas, dependiendo de la orientación en la trama urbana, tenían una exposición solar excesiva, estamos hablando de unos 1200-1300 vatios por metros cuadrados de irradiación y por lo tanto teníamos que ver una posible mejora, minimizar esta irradiación, con lo que a través de este estudio, de este módulo, lo que favorecemos es que esa irradiación en la parte interior, en los materiales inmediatamente inferiores a ese módulo, pues bueno, lleguen a tener una irradiación de 250 vatios por metro cuadrado. La solución, desarrollada por los investigadores de la UJI, permite disipar el calor mediante la ventilación natural exterior. Esto se consigue a través de unos módulos cuya fabricación e instalación resulta sencilla y económica. Este sistema modular que se ha patentado, pues bueno, lo que pretende es facilitar la ventilación de la cubierta a través de, bueno, por debajo del material de acabado, que son las tejas, y sin entrar en contacto con el espacio habitado inferior. Es decir, lo que pretende es disipar el calor a través de una ventilación interna de la cubierta. El módulo comprende un armazón con una configuración alargada y plana y con una sección en forma de U invertida. Dicho armazón está destinado a unirse a los elementos estructurales de la cubierta, de forma que se crea un espacio entre una cara superior del armazón y dicha cubierta. El sistema permite que el aire entre a través de las aberturas de los aleros, recorra la cubierta a través del espacio libre que se crea con los armazones y salga por las aberturas de las piezas de cumbrera. Esta libre circulación de aire refrigera el habitáculo del edificio que queda directamente bajo cubierta, mejorando así las condiciones de confort de estos espacios. Simplemente es una solución que se adapta a cualquier tipo de construcción, como ya he comentado, y creo que es una solución económica, es bastante sencilla, por lo que puede ser muy genérica su aplicación y podemos estar hablando de una solución bastante económica eficiente a la hora de mejorar las envolventes de nuestros edificios. La tecnología desarrollada ofrece soluciones para los edificios de nueva construcción, mejorando su eficiencia energética con un coste reducido. También resulta de gran utilidad en edificios históricos, monumentos o inmuebles que interesa preservar como patrimonio, mejorando su habitabilidad y confort sin afectar a su estructura. Gracias por ver el video.